Hola, en esta ocasión vamos a pintar el kiosco de Calvillo. Bienvenidos de regreso, me da mucho gusto que estén aquí acompañándome en este nuevo video. Pues aquí estoy haciendo el dibujo a lápiz y ya luego le paso con un sharpie o un marcador negro porque ya cuando estoy pintando hay veces que simplemente el lápiz como que se desaparece. El marcador solamente se lo aplico a donde quiero que sea algo muy preciso. Si se dieron cuenta apliqué el blanco directamente encima del lienzo y ya después lo revolví con el azul. Eso es algo que se usa en óleo, pero aunque esto es acrílico de todos modos hay veces que yo revuelvo también los colores encima del lienzo. Que es algo que supuestamente en acrílico no deberías de hacer porque el acrílico se seca de más de rápido. Tengo la costumbre de pintar lo más lejos primero y después trabajar más hacia el frente. Y en este caso lo más lejos es el cielo. Después le puse un poco de azul a los árboles. Últimamente he visto que el azul antes de aplicar el verde es muy bueno porque le da un tono como más natural a los árboles. Para hacer la cantera del kiosco de Calvillo. Yo sé que el kiosco es como más bien como un tono rosa, pálido. Pero yo le puse un poco de café y le estoy poniendo a color dorado y ya más adelante le voy a poner. Ok, ese fue el manchado del kiosco. Ahora voy a hacer las luces que es donde le pegue el sol más o menos. Lo voy a hacer con un poquito de color metálico de oro dorado y con un poquito de amarillo naples. Voy a hacer las luces y las sombras las voy a hacer con, se llama sombra natural o round umber. Y para que tenga ese look porque ahorita apenas es el manchado. Ok, entonces agarramos los coloros que dijimos en blanco y eso va a ser la luz. Y agarramos este que es el de la sombra y lo ponemos de este lado y ya automáticamente se ve la sombra. Entonces poniéndole la sombra de este lado ya se ve un poquito más, con más detalle. Y aquí le falta un poquito de azul entre las dos columnas. Y así le voy haciendo los pequeños detallitos. Quise pintar afuera pero había enjambres de zancudos. Primero le puse las hojas más oscuras y ya después le empecé a poner las hojas más claras y más amarillas. Primero le puse las hojas más claras. Ahora el barandal del kiosco. Todos los detallitos. Lo más finito que se pueda. Con el pincel más delgadito que encontré. Y que no faltan los palomos. Las palomas. Pintando el manchado o la primer capa para el zacate. Y ahora el manchado o la primer capa para las letras. Y ya más adelante le voy a dar una segunda pasada con diferentes tonos. Y con la decoración de cada letra. Me gusta como para cada letra le pusieron algo importante para la región. Por ejemplo la C es charrería. La A es una tirolesa. Yo le puse el cero de laurel. Era un cerro pero no estaba bien seguro cuál era. En la L es el santuario de Calvillo. En la B son las famosas guayabas. Tan importantes para la región. En la I pues no estoy bien seguro. Creo que eran unas nieves. Pienso yo que las nieves del popo. Pueden ser cualquier otro antojito. Y después es el señor del salitre. Después es deshilado. Algo que hacen con hilos de bordado. Y el último es la cúpula de la iglesia de Calvillo. ¡Gracias! 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 Música Bueno pues todo se me hace más o menos, nomás el árbol no me termina de convencer, así que voy a tratar de cambiarle el follaje, porque parece caricatura, así que a ver si no se pone peor, espero y se vea mejor porque ves que haces las cosas y el último te gustan menos, ok, intentarle. Música No siempre las cosas salen a la primera y este árbol fue una de ellas y pues tuve que darle otra manita, y si, si me gustó más al final. Música Música La firma Y terminado Música 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 Hasta la próxima, nos vemos, que estén bien. Música Música Música